El Instituto Bacteriológico y Conservatorio de Vacuna Antivariólica Al cumplirse el 25 aniversario de la inauguración del Instituto, se pone en vigencia un decreto que lo denomina Dr. Carlos G. Malbran al Instituto Bacteriológico y en el año 1963 pasa a llamarse Instituto Nacional de Microbiología. El Instituto participó desde su creación en la ejecución de programas sanitarios de salud, producción y control de biológicos, estudios epidemiológicos y endemias, tanto de origen bacteriano, parasitario o viral. En la década del 90, todos sabemos muy bien lo que pasó con la primera y segunda reforma del Estado, los hospitales e institutos nacionales fueron transferidos bajo la órbita de las provincias y de los municipios y en el año 1996 se crea la ANLIS, que es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, quedando bajo su dependencia todos los institutos que conformaban, digamos, en ese momento, quedaban bajo la órbita del entonces Ministerio de Salud de la Nación. Conforman la ANLIS el Instituto Nacional de Epidemiología, el Instituto Nacional de Parasitología, el Instituto Nacional de Producción de Biológicos, el Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos, el Centro Nacional de Genética Médica, el Centro Nacional de Redes de Laboratorios y el Centro Nacional de Enfermedades en Demoepidemias, todas esas en la Ciudad de Buenos Aires y el Centro Nacional de Infecciones Nutricionales en la Ciudad de Salta, el Centro Nacional de Epidemiología en Mar del Plata, el Centro Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de Santa Fe y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas en la Ciudad de Pergamino. En el año 2006 se inaugura, que son estos laboratorios, que es la Unidad de Contención Biológica, que es el laboratorio más grande de Sudamérica y América Central de Contención Biológica. Lo que hace es brindar una plataforma adecuada para tener las condiciones de bioseguridad de nivel 3 y nivel 3 animal. Les informo que el nivel más alto de bioseguridad en los laboratorios es el nivel 4, que hay solamente 3 laboratorios en el mundo, que es en Francia, en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Este laboratorio brinda una plataforma de trabajo adecuada para el desarrollo de diagnóstico, de investigación, tanto en vivo como in vitro, de patógenos que son altamente peligrosos, tanto para el personal como para la salud. Y este laboratorio no solamente sirve para el personal de la ANLIS Malbran, sino también para toda la comunidad científico-técnica, ya que por intermedio de convenios, que puede ser con el CONICET o con universidades, previa capacitación pueden trabajar dentro de la institución. El ANLIS es un organismo descentralizado que ejecuta las políticas sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, en los que respecta prevención, diagnóstico referencial, investigación y tratamiento de enfermedades toxio-infecciosas, de base genética, de base nutricional y no transmisibles. Asimismo, tiene la responsabilidad primaria en la producción y control de inmunobiológicos, en la coordinación de redes de laboratorio, vigilancia y control de brotes e investigación epidemiológica y clínica de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Es centro nacional de referencia, no solamente nacional, sino también regional. Una de las funciones esenciales del ANLIS es la de capacitar, es decir, formar recursos humanos para el sistema de salud por medio de residencias, de concurrencias, de cursos y talleres. Pero no solamente se hace transferencia de conocimientos, sino fundamentalmente transferencia de tecnología. Lo que uno intenta es tratar de estandarizar a nivel nacional todas las técnicas diagnósticas. Un ejemplo es la capacitación in situ que se hizo en Epuyén con el brote de Jantavirus, que viajó gente de la institución a capacitar en el lugar. Como dije hace un momento, ejecuta las políticas sanitarias del ex Ministerio de Salud de la Nación, por lo tanto, su funcionamiento se ve afectado en forma directa según la orientación política de este Ministerio. Sin mirar los números reales, con solo leer los objetivos del presupuesto 2015 comparado a los del 2019, podemos darnos cuenta de la realidad. Los ejes principales del presupuesto 2015, habla de implementar un plan maestro centenario de infraestructura, para reestructurar y optimizar el funcionamiento de los laboratorios, de diagnóstico, investigación y producción, mediante la construcción de nuevos y modernos laboratorios que cumplan con los estándares nacionales e internacionales. Incrementar la capacidad instalada de los laboratorios nacionales de referencia y las redes de laboratorio en materia de infraestructura, equipamiento, tecnología y capital humano. Incrementar la producción de vacuna Candid 1, para ampliar la capacidad de respuesta a la demanda para fiebre hemorrágica argentina. Les recuerdo que la vacuna Candid 1 fue desarrollada por el personal del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, de Lanlis Malbran, en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Y esta vacuna fue incorporada al calendario nacional para la zona endémica del país en el año 2007. Mientras que en el año 2019 el presupuesto habla de consolidar la directriz política de Lanlis, orientar dichas acciones a las necesidades epidemiológicas, fortalecer el complejo productivo de innovación, ampliar el grado de coordinación y sinergia entre los programas nacionales y las prioridades sectoriales, consolidar la impronta de Lanlis como integrante esencial del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Es decir, si nosotros observamos, no dice nada concreto. Y esto lo vemos reflejado en el inciso 4, que es el inciso de obras y equipamiento, cuyo presupuesto para el año 2019 es de cero peso. La falta de mantenimiento de la estructura edilicia y de los aparatos de alta tecnología que se utilizan diariamente en la institución conduce irreversiblemente al deterioro de las condiciones de trabajo. Los trabajadores de Lanlis Malbran tenemos los sueldos más bajos de todo el sistema científico-técnico de la Administración Pública Nacional. Un técnico calificado que recién ingresa a la institución, el sueldo es por debajo de la línea de pobreza. Lo que conlleva la pérdida de recursos humanos críticos, muchos de ellos son requeridos en el exterior, consecuentemente emigrados, con lo cual vuelven nuevamente los científicos a emigrar del país. Las vacantes que son liberadas, ya sea por jubilación o por retiros, no son reemplazadas. Durante los últimos 3 años, las políticas públicas llevadas a cabo por el ex Ministerio de Salud han cambiado el rumbo. Al cierre de varios programas, se suma la subejecución y el ajuste presupuestario de áreas claves para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. El recorte sobre estas áreas da cuenta de una política sanitaria que deja a la población en una situación de mayor desamparo. Si observamos acá el presupuesto, sobre todo del año 2016 y 2017, la ejecución de los mismos está cercana al 90%, pero esto puede llevar a una mala interpretación, ya que dentro de este porcentaje está el inciso 1, que es el inciso de sueldos, y este sí se ejecuta al 100%, con lo cual el presupuesto que queda, ya sea para insumos o para equipamiento, es mínimo. El peor año fue el año 2018, que tiene una ejecución del 82%, hubo una inflación de 47,5% y el dólar aumentó un 110%. ¿Y por qué hablo del dólar? Porque la mayoría de los insumos que se utilizan en la institución están dolarizados porque son importados. Como vemos en la otra diapositiva, la incidencia de los sueldos en el presupuesto es cercana al 70%, siendo en el año 2019 casi el 75%. Entonces nos preguntamos, ¿hacia dónde conduce una política sanitaria que sólo paga los sueldos del personal de salud? Quiero destacar algunas de las funciones esenciales de algunos de los laboratorios que corren peligros y que continúan con estas políticas sanitarias. El Instituto Nacional de Producción de Biológicos produce antídotos para todos los arácnidos, ofidios y escorpiones de importancia clínica de la Argentina. Esto es algo que si no lo produce el Estado, no hay nadie que lo pueda hacer porque no es redituable para ningún laboratorio hacer sueros antiofídicos. Hasta hace poco tiempo, también produce el de Foneutria, que es la araña de los bananeros, que hasta hace poco tiempo se producía solamente en el Butantan de Brasil y ahora se produce acá en la Argentina. Fue desarrollada y se produce en el Instituto. La producción, por ejemplo, de PPD, que es para la prueba Mantú, que se utiliza para diagnóstico y seguimiento de los controles de los pacientes que son contactos de pacientes con tuberculosis, tiene un precio comercial de 1.000 pesos el vial, y el Instituto lo entrega en forma gratuita a los centros de salud. Al igual que la BCG intravesical, que se utiliza para el carcinoma de vejiga, entregada también en forma gratuita por la ANLIS, el precio comercial va de 15.000 a 25.000 pesos las 4 ampollas, que es el tratamiento de un mes. También produce reactivos diagnósticos y son entregados a la red de laboratorios. El Instituto Nacional de Epidemiología, Jara de Mar del Plata, dentro del instituto funciona el único programa de vigilancia de infecciones hospitalarias de Argentina, con la importancia que tienen hoy en día las infecciones hospitalarias. Tiene participación tanto de público como privado, porque no hay otro programa que maneje las infecciones hospitalarias. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de CONI, el Emilio CONI de Santa Fe, es centro colaborador de OPS-OMS, para epidemiología y control de la tuberculosis, y también hace diagnóstico y diagnóstico referencial de enfermedades respiratorias agudas y crónicas. El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, que como dije hace un momento, produce la vacuna Cándida 1, aparte de la producción de la vacuna, produce el plasma inmune para aquellos pacientes que contraen la enfermedad y que necesitan el plasma para su tratamiento. Asimismo, es centro colaborador de OPS-OMS para fibres hemorrágicas, y hace diagnóstico referencial de dengue, fibra amarilla, jantavirus y otros arbovirus. El Instituto Nacional de Parasitología, Mario Fatala Chabén, realiza diagnóstico, prevención y control de enfermedades emergentes, como chagas, leishmaniasis y otras parasitosis, coordina y capacita la red nacional de laboratorios de chagas, y también produce los reactivos biológicos para el chagas. Para ir terminando, voy a dar un ejemplo en números del impacto de estas políticas sobre los institutos. Voy a hablar del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, es la anterior. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, que generalmente es el que más se conoce, es el que habitualmente la comunidad en general habla del Malbran, porque es el que tiene más prensa, porque es el que actúa ante determinadas emergencias sanitarias. Pero está el resto de todos los institutos que también tienen funciones muy importantes. Dentro de las funciones específicas del INEI, es el diagnóstico referencial de enfermedades infecciosas, ya sean de origen bacteriano, viral, producidas por hongos o parásitos. La investigación de brotes, el control de calidad de técnicas y procedimientos. Esta es una función muy importante de los institutos, porque envían a todos los laboratorios de la red, controles de calidad, es decir, al instituto lo controlan a nivel internacional, con controles de calidad externos, y a su vez el instituto manda los controles al resto del país. Entonces de esa manera nos garantizamos una igualdad en lo que es el diagnóstico en cualquier parte del país. Anualmente los institutos programan sus actividades y al finalizar se realizan las memorias y se evalúan las metas, qué es lo que se pudo cumplir o no. Las memorias de los últimos años del INEI, en el año 2015, se cubrió toda la demanda de diagnóstico derivado por las redes de laboratorios, asociado a la respuesta de brotes. Esto se pudo hacer gracias a tener un plan de producción más ambicioso y en el 2015 se han superado la mayoría de las metas programadas. En el año 2016 se observó desvío negativo en dos de las metas y esto se debió a que no se pudo concluir con la compra de insumos, por esto de que yo les digo cada vez, porque cuando uno programa a principio de año una compra, lo hace tal vez con un dólar a 10 y después se va a 20 y después a 40 y después a 50. Entonces, cuando uno compra, lo que va a comprar tiene un precio excesivo, con lo cual no ingresa a la institución y entonces no se puede comprar. Por eso también la subejecución. En el año 2017 también existió desvío negativo en varias de las metas, ya no en dos metas, sino en varias de las metas, y a esto se sumó que no se pudo concluir con el arreglo de determinados aparatos para hacer determinadas técnicas. En el año 2018 el presupuesto del INEI fue de 14.178.000 pesos y se hubiesen necesitado para cumplir con las necesidades 24 millones de pesos. Mientras que el presupuesto para este año, del 2019, para el inciso 2 y 3, que era el que les decía yo de insumos y bienes, bienes es luz, gas, teléfono, todo lo que pagan las instituciones que son cargos fijos, el presupuesto es de 24 millones de pesos y se hubiesen necesitado 33.600.000 y esto está calculado con un dólar a 40, con lo cual ahora es mucho más lo que se hubiese necesitado. Con la reducción del presupuesto 2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud, se pone en riesgo la salud de la población. Algunas de las áreas afectadas son de vital importancia para dar respuesta a enfermedades epidemiológicamente significativas. El ajuste de las áreas de prevención y control epidemiológico, sumado a la significativa reducción de metas vinculadas a la formación de equipos de salud, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, redunda en el debilitamiento de nuestro sistema de vigilancia de salud, dejando al degradado Ministerio de Salud de la Nación con menor capacidad de respuesta ante posibles epidemias, a las provincias más desamparadas y a la población más vulnerables. Como decimos hace muchos años con mis compañeros, no sale la foto, es una pena, sin el malbrán la salud pública se enferma. Bueno, muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.